Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo más avances de la obra del transmilenio de la carrera 68 para este vídeo les estaré hablando del tramo entre la calle 24 hasta la calle 53 con carrera 68 en donde una de las ventajas en términos de movilidad es la mejoría de la velocidad promedio que actualmente entre semana oscila entre los 10 y los 20 kilómetros por hora la mega obra fue dividida en 9 tramos que permitirá un mejor control en la ejecución de la obra una construcción más rápida y garantizar la transparencia en la contratación quedó en manos de cuatro firmas llamadas consorcio eucarístico, consorcio infraestructura, consorcio LHS y constructora con concreto para empezar sobre el costado oriental de la oreja de la calle 26 podemos ver ya colocadas todas las vigas del nuevo puente intercambiador de buses de transmilenio que servirá para cambiar de troncales rápidamente y quedará ubicado sobre una de las orejas vehiculares del puente de la calle 26 y con todas las vigas ya instaladas en este puente curvo intercambiador ya se inicia la recta final correspondiente a la actividad de la fundida del tablero vehicular también como podemos ver ambos puentes vehiculares que atraviesan la calle 26 están terminados y ahora se viene trabajando en el puente oriental para poder colocar lo que sería el andén y ciclorruta que estará ubicado en el costado lateral de la misma manera en que se encuentra construido en el puente occidental que fue abierto hace pocas semanas y de esa forma se espera que ambos puentes contengan un andén y ciclorruta en el costado derecho de cada puente y por el momento el tráfico mixto está circulando a cuatro carriles para el sentido norte-sur y a tres carriles para el sentido sur-norte y cuando se inaugure la troncal a tres carriles por sentido y ahora en este grupo 5 se espera que se siga realizando la construcción del puente curvo y asimismo que se sigan construyendo las calzadas mixtas y exclusivas en ambos sentidos así como el espacio público alrededor de los dos puentes que ya están terminados luego de pasar el puente de la calle 26 se ven igualmente algunos cierres sentido sur-norte relacionados con la construcción de las calzadas y los andenes hasta la calle 53 muy cerca del parque simón bolívar en donde también podemos observar el grupo número 6 que es uno de los grupos más retrasados de toda la obra de la avenida 68 a pesar de que se ve poca actividad de obra se pueden ver algunas calzadas ya terminadas así como también algunos andenes en el costado norte-sur y ya se puede observar tanto la calzada exclusiva como la calzada mixta del sentido sur-norte totalmente terminadas y curiosamente este es quizás el único punto en donde la calzada mixta se está realizando con pavimento rígido, es decir, en concreto y no con pavimento flexible, es decir, con asfalto como en casi toda la avenida por tanto se espera que pronto se terminen de construir estas calzadas y se entreguen para el paso del tráfico mixto para poder empezar a construir por donde actualmente se está dando paso así como también se espera que se terminen los andenes en ese mismo sentido en donde algunos tramos ya se pueden ver terminados sin duda alguna este grupo 5 es uno de los tramos que más tienen significativos avances en construcción de calzadas y andenes así como un avance significativo en la construcción de los tres puentes para buses de transmilenio y para tráfico mixto en donde dos, es decir, el puente oriental y occidental ya están terminados y es que sorprende que el tiempo de construcción del nuevo puente que se acaba de inaugurar con 225 metros y 10 apoyos puede aproximadamente un año por lo cual esto indica que hay un muy buen avance de obra en este grupo 5 que es controlado por la constructora con concreto por lo tanto lo único que se esperaría para terminar por fin este puente es que únicamente se realicen otras obras complementarias como la colocación de las barandas del andén del puente occidental y también la colocación de la iluminación tanto por debajo como por encima del puente y también se esperaría de que se empiece a construir las nuevas orejas vehiculares en todos los extremos de estos dos nuevos puentes y de hecho ya se observa la oreja sur oriental de esta intersección totalmente cerrada por lo cual se espera de que se realicen obras de rehabilitación de las alzadas vehiculares y como decía antes en la actualidad ya se terminó todo el puente occidental de la calle 26 y ya se está dando paso vehicular a cuatro carriles por sentido uno de los cuales será exclusivo para el sistema Transmilenio y lo mismo sucederá en el puente oriental en donde un carril será exclusivo para Transmilenio tres para el tráfico mixto y se dejará un espacio para la construcción de un andén en el costado lateral dentro de las obligaciones del contratista está construir el puente intercambiador curvo que mencioné antes que conectará la troncal de la calle 26 con la de la avenida 68 permitiendo así que las rutas que vengan del norte o del sur puedan conectarse más fácilmente sin tener que pasar obligatoriamente por la Caracas o la NQS ya se viene adelantando la construcción de lo que será el aproche de este puente intercambiador por el costado de la calle 26 así como también se viene trabajando en la construcción del deprimido peatonal que servirá para la ciclorruta que estaba antes en este sitio en la 26 y por obvias razones no se podrá dejar a nivel y la única forma es hacer un deprimido peatonal en el costado norte de este separador central de la calle 26 el cual ya se puede observar que se han hecho muros pantallas y ya se comenzó a realizar la excavación y ya se ve fundida la placa superior que es la que soportará el paso de los buses por tanto se puede decir que ya empieza a tener forma este deprimido que será exclusivo para los viciosuarios asimismo en lo que tiene que ver con el aproche ya se realizó la estructura que consistía en construir tanto unas columnas como unas vigas superiores y asimismo también se está viendo ya terminado los muros laterales en concreto y solamente quedará pendiente por realizar el relleno que consiste en construir unas placas superiores que soportarán el paso de los buses y para construir este aproche sobre la calle 26 se tuvo que cerrar la calzada exclusiva en ambos sentidos así como un carril en ambos sentidos de la calzada mixta que está siendo usado para el paso de los buses así como dos vagones de la estación de Transmilenio Salitre el Greco siendo así tan solo se espera que se termine de hacer el tablero del puente y por supuesto el aproche por este costado esta vez pudimos observar cómo se realiza el armado del acero para el tablero principal de este puente curvo exclusivo para que luego posteriormente se realice la fundida de sitio en concreto mediante una máquina hormigonera que lleva el concreto líquido mediante un sistema de tubos a presión hasta llegar al punto en donde se debe fundir la placa también mediante este sistema se está realizando la fundida de los antepechos de los puentes o más conocidos como New Jersey así como también se viene realizando la colocación de las formaletas el armado de acero para los tableros entre otras actividades y como podemos observar en parte de la recta de este puente ya se puede observar totalmente terminado el tablero vehicular en por lo menos unos 400 metros y solamente faltaría por ser fragmentado se espera que en las próximas semanas se siga realizando el tablero vehicular tanto por el costado de la calle 26 como por el costado de la carrera 68 hacia el sur así mismo también se está construyendo el aproche de este puente exclusivo por el lado de la carrera 68 y de hecho ya se puede observar que la placa superior que soportará el paso de los buses ya está totalmente fundida y únicamente faltaría por ser pavimentado la idea es que los aproches sirvan como rampas para que los buses puedan subir y descender del nuevo puente así como también ya se puede observar la calzada exclusiva en ambos sentidos totalmente terminadas una de las cuales ahora utiliza el tráfico mixto para que así se pueda terminar de construir la calzada mixta del costado contrario del sentido norte-sur y también los andenes esto debido a que se construyó en tiempo récord una parte de la calzada mixta por este mismo sentido y solamente falta la otra parte correspondiente aproximadamente a un carril y medio por lo cual esto quiere decir que es muy poco lo que falta para que se culmine la construcción de la troncal en este grupo 5 y también se puede destacar una parte de la calzada exclusiva del sentido norte-sur terminada en cercanías al puente de la avenida de la esperanza por tanto a partir de ahora lo que se esperaría es que se avance rápidamente en la construcción y terminación de las calzadas exclusivas por este mismo sentido norte-sur que aún faltan por terminarse en cercanías a este puente de la avenida de la esperanza y también como dije antes lo único que se esperaría es que se termine de construir la calzada mixta y los andenes por el costado del sentido norte-sur que es el único en donde no se ha intervenido para construir los nuevos andenes y calzada de esta nueva troncal y son las únicas faltantes por intervenir en este tramo actividad que también se presume que comience en este año y que más tarde en el próximo se entregue el nuevo puente curvo exclusivo para Transmilenio que es el único puente que hago falta por terminar y así como también se entreguen todas las calzadas tanto exclusivas como mixtas en ambos sentidos y por último el avance de obra de este grupo 5 correspondiente a la construcción de estos tres puentes de la calle 26 así como un kilómetro de troncal con fecha de corte del 8 de julio es del 81,59% versus un avance programado del 81,54% por tanto se puede seguir concluyendo que este grupo 5 es uno de los grupos que mejor avance tienen de obra por tanto la constructora con concreto se convierte en uno de los mejores consorcios de la construcción de esta nueva troncal de Transmilenio sin duda alguna con la troncal de Transmilenio se reducirá el tiempo de desplazamiento para quienes se movilizan por esta vía desde el sur de Bogotá hacia zonas como el parque Simón Bolívar o el sector de Metrópolis y viceversa se construirán 13,7 kilómetros nuevos de ciclorrutas y se desarrollará la reparación de 4,3 kilómetros de ciclorrutas y asistentes la troncal de Transmilenio se entregará entre el próximo año y el 2026 según las características de cada contrato y estas ejecuciones de obra que vieron en este video hacen parte de lo planeado para el tramo del grupo 5 del proyecto de la carrera 68 y calle 100 que fue dividida en 9 tramos desde la autopista sur hasta la carrera 9 en donde en el día se pueden ver muchos trabajadores y maquinaria como siempre gracias por suscribirte si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura dale me gusta suscríbete comenta comparte y dale clic a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video y 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 ¡Gracias!